Lo importante que es para el gobierno de Jujuy contar con esta multigobernanza con esta forma de trabajo en conjunta con INTA para nosotros es importante también más bien el apoyo a la floricultura si bien hoy coyunturalmente puede ser una alternativa para el tabaco pero la floricultura para la provincia siempre fue importante Jujuy es la cuarta provincia en producción de flores creo que tenemos el potencial para ser la primera a nivel nacional tenemos condiciones agroecológicas para sustituir importaciones el plan nuevo es esta mirada de lograr una producción de flores más organizada donde entren nuevos actores atraer inversión al sector de flores de otros sectores como por ejemplo el tabacalero generar líneas de comercialización generar nueva tecnología generar nueva genética hacer un desarrollo de proveedores de insumos y de genética de primer nivel a nivel mundial en eso estamos muy atrasados y la floricultura es una actividad que es un proceso de crecimiento en todo el mundo los países más ricos, más importantes del mundo consumen flores los países que están en vía de desarrollo China cada vez consume más flores es importador neto de flores en Sudamérica Colombia es un productor muy fuerte Ecuador también no siempre lo fueron alguna vez empezaron como nosotros tenemos que empezar pero sigue ahora Perú con una producción ya cercana nos decía Morisil ayer a 600 millones de dólares en flores Chile también con una producción muy importante Brasil que es muy importante en flores y creciendo fuertemente y bueno Argentina no se puede quedar atrás de esta actividad no nos podemos quedar sin esta actividad no nos podemos dar ese lujo y creo que para nuestra región y bueno en mi caso particularmente para Jujuy es una oportunidad que la tenemos que tomar Hay que organizar la parte operativa sería la parte operativa por un lado es la parte operativa organizacional quienes lo van a gestionar ese centro de distribución mayorista y después viene la parte operativa una vez que sabemos quienes lo van a hacer cómo lo van a hacer entonces ahí es se requería tal vez de un gerente se requería una mínima organización de la oferta lo que yo hablaba hoy de organizar la calidad o sea no existe la flor mala no existe la flor de primera calidad y de segunda calidad sino son diferentes grados de calidad que van de diferentes nichos ¿sí? no es lo mismo la calidad de la flor que debería el cementerio que ir a algún evento empresarial o social por ejemplo entonces y hay flores para las tres calidades entonces lo tenemos que organizar eso para que la demanda se organice y sepa qué comprar y dónde comprar porque como está hoy no hay calidad algunos dicen que hay una sola calidad no, no hay calidad o sea el paquete es uno solo hoy no está clasificado digamos como yo le puse algunos ejemplos hoy pero sin ir muy lejos en Brasil las flores se comercializan en tres grados de calidad A, B y C que simplemente ordenar en tres grados de calidad la oferta que hay hoy acá en Jujuy sería ordenarlo en tres grados de calidad y según el grado de calidad va a ir a diferentes nichos digamos hoy al cementerio o a la florería va lo mismo y en verdad no debería ir lo mismo porque los precios son diferentes según la calidad porque lo que están dispuestos a pagar en cada mercado es diferente en el caso del valle la gran ventaja es que un grupo de especies se puede hacer a campo eso es una ventaja agroclimática que no está muy valorada todavía acá la misma especie acá que se hace a campo en esta época ahora en pleno invierno en Buenos Aires es imposible tiene que ser bajo invernáculo con doble techo doble pared y calefaccionado por lo tanto hay especies que hoy en día no cierran los números pero por otro lado hay especies que tienen que ser bajo invernáculo por un tema de calidad el hílio el isianto las yerberas en algunos de esos casos y la ventaja del invernáculo es que hago un producto de mejor calidad pero también tengo mayor rendimiento porque acorto el ciclo porque el ciclo es más corto bajo el invernáculo y por lo tanto logro un ingreso por metro cuadrado que tal vez con 2500 metros cuadrados de invernáculo me sustituya una hectárea y pico a campo que para la agricultura familiar es una gran ventaja un gran avance porque va a trabajar en menos superficie para ganar tal vez más que lo que trabajaba antes a campo menor esfuerzo físico y con productos de mejor rentabilidad por metro cuadrado esa es la ventaja es una ventaja es una ventaja Gracias.